Largaron el premio Boddy Tiger. Asume el comando por el lado interior, el 2. Llegó una noche, saca ventaja sobre el número 13, Fermín Middowjet. Que va en su búsqueda rápidamente por el lado interior, el 3. New Arrival abierto al 10, Buda Max. Descontado de los primeros metros de la prueba en la delantera, el 2. Llegó una noche con cuerpo de ventaja sobre el 13, Fermín Middowjet. La tercera colocación a varios cuerpos, viene corriendo por el lado exterior de la pista, el 10. Buda Max por dentro el 3, New Arrival. 22.87 de los 400 iniciales, se corretó en la punta del 2. Llegó una noche, sacó cuatro cuerpos de ventaja sobre el 13, Fermín Middowjet. A la tercera colocación avanza por fuera el 10, Buda Max por el lado interior, el 3. New Arrival, luego viene corriendo el competidor número 11, Wirestripe. Se están volcando el codo, pisa en la recta final. Último 400 metros de carrera, siempre el 2. Llegó una noche, manteniendo varios cuerpos de ventaja sobre el número 10, Buda Max. Por dentro va el segundo lugar, el 3, New Arrival. Enfrentan ya los últimos 200 metros. El 2. Llegó una noche, con clara ventaja sobre el 3, New Arrival. Por el lado interior, el 8. Ahí después, faltan 50 metros para el disco. Se mantiene en la punta. El 2. Llegó una noche. Y sí llegó. Con ventaja sobre el 3, New Arrival. Y cruzaron el disco.